Con la entrega de más de 400 despensas verdes en las colonias Aquiles, Córdoba Morán, Ampliación Aquiles, Margarita Morán Vélez, Ampliación Margarita, Colorines y Sección A, B, C y D de la Reserva Territorial, Antorcha busca apoyar a las familias de escasos recursos, las cuales seguirán siendo beneficiadas cada semana con dicha despensa. La entrega de estas despensas estuvo a cargo de Janet García Cruz, dirigente regional antorchista de Córdoba, quien señaló que gracias a la gestión que realizó el movimiento antorchista ante el municipio, se logró que cada semana sean beneficiadas con estas despensas. Porque sabemos de su economía, de sus necesidades, de la problemática que sufren ustedes y además es algo que les va a ayudar en la alimentación, son verduras que van a ayudar a la alimentación, a la nutrición de los niños, de ustedes, de sus familiares. Agregó que la lucha organizada da beneficios a los que menos tienen, por ello es importante la organización y el crecimiento del movimiento antorchista para seguir gestionando más obras, servicios y apoyos para las familias humildes. Finalmente, dijo que aunque el apoyo es bueno, es insuficiente porque no se atiende el problema de raíz. Una forma definitiva para que las personas de escasos recursos puedan atender el problema de la alimentación es accediendo a la canasta básica, lo cual no permite los raquíticos salarios. Con información de Indra Yunuem, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.